Sí, se trata del señor Heriberto Urrutia, Urbina, perdón, el señor Heriberto Urbina, de 85 años de edad, es residente en Chiriguaná, fue ubicado a eso alrededor de las 4 de la tarde en una bomba de combustible del municipio de Curumaní, y lamentablemente pues unos sujetos lo abordan con arma corta, lo abordan unos 4 sujetos aproximadamente, lo abordan y en su propio vehículo lo sacan con rumbo desconocido. En este momento estamos haciendo todo el despliegue operacional con nuestro ejército, en coordinación con nuestro ejército, las unidades de policía en todo el departamento, los municipios cercanos, y bueno, ya iniciamos la ruta de actuación como corresponde con nuestro gaula.